¡Gracias! 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 Pero ¿qué es esto? ¿Qué hago yo en el piso? ¡Si estoy aquí! Esto no puede estar pasando ¡Bienvenido! ¿Y quién eres tú? Te estábamos esperando ¿Qué? Tranquilo Ponte cómodo Yo te explico Cómo empezó todo Empezaste de los pocos Viendo fotos para adultos Conocías lo bueno y lo malo, tu deseo te hizo fruto El dinero no te salva de todo, pues echa fruto Ver tu cara de asustado, no sabes cuánto lo disfruto ¿Pero y qué? ¿Tenemos una foto a algo pequeño? Dominando los ticios, pero de ti yo era el dueño Lo hiciste realmente fácil, lo tuve que hacer empeño Bienvenido a la realidad, yo fui quien mató tu sueño He llegado hasta aquí, no lo puedes creer Encerrado bajo tus consecuencias, lo puedes ver Gracias a mi vicio, llenaste huecos en tu vida Pues solo la droga se convirtió en tu mejor amiga La vendiste, la probaste, te gustó y la disfrutaste Bueno, era mi vida Y de tu alma te olvidaste, nada puedes hacer El tiempo se te acabó, quisiste consumir droga Y la droga te consumió Hola chico hermoso, me alegro que estés conmigo Yo fui quien te dio placer, oigo aún está hostigo ¿Qué eres tú? Yo no te conozco Hola, ¿cómo estás? Un besito en la mejilla Hizo que me desearas como lo que más querías Bienvenido al infierno donde solo reina el odio Dios mío, sé no me de este hoyo ¿Qué eres tú? Ahora sí pensaste en rezar Triste porque este infierno la consumirá Sabes cuántos años he esperado yo por verte Muchas gracias hombre, me trajiste hoy mi día de suerte Crejiste que el poder duraba para siempre En una bala en tu frente me presento, soy la muerte Crejiste que el primero, tu reenganza fue justo Pues justamente por eso que estás aquí en el infierno ¿Y qué tengo que hacer para salir de este tormento? Por lo que tu alma me quede hasta lo eterno Yo soy Jesús y deberías estar en este lugar No Jesús, yo no quiero estar en el infierno Deberías estar en este lugar Pero mi gracia y misericordia te han alcanzado Por eso tienes una segunda oportunidad Para que testifiques al mundo Que yo morí en una cruz para salvarlos Y que no quiero que vengan a este lugar Diles que no importa cuál sea su pecado Yo les amo y soy real No estoy apuntando en la cabeza confiando Pero escucho una voz que me dice no lo hagas Ni es la venganza, yo soy el que paga Yo soy el señor al que tu alma clama Me caigo de rodillas y ahora no sé qué hacer Las lágrimas pasan y no las puedo contener La voz me sigue hablando, no hay nadie a mi lado Me estoy volviendo loco porque estoy llorando Ahora confiando que hay ese perdón Porque Jesucristo y su pueblo en la cruz murió Hoy perdón a mi padre por haberme abandonado Hoy perdón a mis amigos y este me ha traicionado Hoy perdón a este chico por matar a mi hermano Cada día oro por ti Gracias mamá Para que pueda ser el camino de ti Gracias por ver el camino de ti Gracias.